Mi querida familia Inmunotech, primero que nada, gracias. Gracias por un año 2021 lleno de acciones, resultados, de aprendizajes, pero sobre todo, quiero darte las gracias a ti, porque gracias a ti logramos llegar a cientos de miles de nuevas familias. En verdad, muchas gracias. Ahora, este nuevo año, una nueva era completamente, el 2022 ha llegado y ya comenzó. Quiero decirte que este nuevo año es tu año, porque si el año pasado solamente calentaste motores, en este año nuestra única visión es lograr que tu más grande sueño se logre, porque sí, estás en la compañía correcta, con el mejor liderazgo y con un equipo corporativo que está aquí para acompañarte, para hacerlo suceder. Yo soy Mena Melgar y te deseo el mejor, mejor de los años, un año inigualable, un 2022, que definitivamente dejará huella, tu huella, tu historia. Yo soy Mena Melgar y soy 100% Inmunotech. Gracias. 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 Gracias.